Hola, ¿qué tal? Yo soy Bersi y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué te parece si preparamos un clásico arroz con leche, súper cremosito, delicioso y vas a ver que está súper súper fácil, así que vamos ya. Los ingredientes son una taza de arroz, una raja de canela o también puede ser a tu gusto, un litro de la leche de tu preferencia, una lata de leche evaporada, esta tiene 339 mililitros, una lata de leche condensada que es de 387 gramos, una cucharadita de extracto de vainilla y pasitas al gusto, yo le puse media taza. Comenzaremos agregando una cacerola a fuego medio a nuestro arroz, que por cierto ya debe estar bien enjuagado con agua para quitarle todo el almidón que trae y así no se nos vaya a batir. También agregamos la leche, la canela y la vainilla y mezclamos bien para que se integre todo. Y vamos a dejarlo aquí a fuego medio hasta que rompa hervor, moviendo de vez en cuando para que no se nos pegue nada. Te recomiendo usar una cacerola que sea algo gruesa para que se cocine todo de una mejor manera, sin riesgo que se nos pegue o queme. Y cuando esto comience a hervir vamos a estar más al pendiente de nuestro arroz para que no se nos vaya a subir o a pegar, así que vamos a seguir moviéndolo de vez en cuando con mucho cuidado para no batirlo, raspando el fondo muy bien, es muy importante tenerlo bien bien vigilaro. Y de aquí lo vamos a dejar hirviendo hasta que el arroz esté cocido por completo. Y mira, después de un rato el arroz ya absorbió casi toda la leche, así que podemos probarlo para ver si ya está bien cocido, tiene que estar bien bien suave para que podamos continuar con la receta. En este punto que ya tenemos el arroz muy bien cocinado, podemos agregar la leche evaporada, la leche condensada y mezclamos todo muy bien. Y ahora ya solo hay que esperar hasta que vuelva a hervir y ya estará casi listo. Y mientras esperaba que hirviera yo aproveché para sacar los pedazos de canela que ya soltaran su sabor. Y aquí en realidad yo te recomendaría que uses la raja completa para que no tengas que estar sacándole cada trocito pequeñito. Yo solo tenía la canela así troceada, pero sería mejor que lo uses entera. Y en cuanto vuelve a romper el hervor agregamos las pasitas. Las mezclamos muy bien y ya de aquí solo hay que esperar a que nuestro arroz alcance el espesor que a ti te guste. Y mira por aquí ya lo tenemos bien cremoso y en el punto de espesor perfecto como a mi me gusta. Porque recuerda que cuando enfría todavía va a espesar un poquito más. Así que mejor en este punto yo te recomiendo ya retirarlo del fuego. Y como ahorita está súper súper caliente yo te recomiendo seguir moviéndolo ya fuera del fuego. Para que no se la vaya a formar una costra. Nada más hasta que esté un poco menos caliente para poder servirlo. Y por aquí ya lo tenemos listo. Podemos servirlo en vasitos individuales. Rinde para unas 8 porciones aproximadamente. Y ya nada más con su toque de canela queda listo para disfrutar. A mi me gusta comerlo así medio tibio. Pero tú puedes llevarlo al refrigerador si es que te gusta bien frío. Ya será cuestión de como tú quieras comer este delicioso arroz con leche. Que te prometo que esta receta te va a encantar. Porque como lo cocinamos de cero con leche queda súper súper cremosito. Ese es el secreto para un arroz bien suave y delicioso. Y listo así de fácil tenemos este clásico postre súper casero. Y que seguramente a todos les va a encantar. Espero que te haya gustado mucho este video. De verdad que un arroz con leche siempre cae muy bien. Y de verdad que esta receta está deliciosa. Así que espero que te animes a prepararla. Y bueno eso es todo por hoy. No olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. También puedes activar la campanita que ves por allá abajo. Para que te avise cada que subamos alguno. Recuerda que cualquier cosa me la puedes dejar allá abajo en los comentarios. Yo soy Ferzi y te veo la próxima semana. Bye. Etc. ¡Suscríbete al canal!